de poesía de bzla.com. Queremos antes de iniciar, contextualizar que durante este día varios compañeros poetas, tanto de nuestro país como de los invitados internacionales, han estado en la localidad de Las Tejerías, en el estado de Aragua, donde lamentablemente las lluvias han hecho estragos en días pasados y fueron a dar un abrazo de solidaridad a nuestros hermanos de Las Tejerías, estado de Aragua. Quiero también con ustedes dejar a Freddy, de Colombia, quien tiene una propuesta que hacer por parte de los poetas a los hermanos de Las Tejerías y de Venezuela. Buenas noches. El día de hoy un grupo de poetas internacionales y nacionales asistimos a Las Tejerías. Queremos agradecerle al Ministerio de Cultura y a los responsables de esa excelente idea de llevarnos allí, de ver con nuestros propios ojos, de pisar con nuestros pies el fango, de experimentar el olor que en algunos lugares es a cadaverina. Podemos dar fe de que las autoridades y el estado está allí, diligente, acompañando, muy bien organizados. Nos dieron casi como si fuésemos parte de gobierno, un parte sobre los acontecimientos, sobre las cifras. Nosotros, este grupo de poetas internacionales y estamos seguros que otros a los cuales no les hemos podido compartir nuestro propósito. Están de acuerdo y se unen por motivos de tiempos. No pudimos hablar con todos, pero estamos seguros que se integran a esta idea nuestra. Deseamos solicitarle respetuosamente al Ministro de Cultura, Ernesto Villegas, nuestro deseo de que aquel árbol allí en medio del cauce de escombros, de lodo y seguramente de cuerpos humanos, sea un símbolo de la memoria de estas personas que fallecieron allí. Hacemos pública nuestra propuesta sensible y espiritual de convertir ese árbol que no sabemos si es un ficus, si es un aceite, como símbolo y memoria de las personas que murieron en la tragedia de las tejerías. Es nuestro deseo, además, como tantos árboles en diferentes lugares del mundo, como Guernica, Hiroshima, que ese árbol allí, en medio del lodo y el olor a cada verina, humilde y valiente, se convierta en el florecimiento de las tejerías. Solicitamos respetuosamente que a su alrededor se construya una pequeña plaza y en ella queden grabadas en piedra los nombres de las personas que fallecieron. Estamos completamente seguros que para esas dos docenas de huérfanos, este lugar se puede convertir en un lugar de resiliencia y de una u otra forma de renacimiento de tejerías. También, en nombre de los poetas internacionales y creemos también de los poetas nacionales, queremos solicitarles un minuto de silencio en nombre de las personas que fallecieron en tejerías. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Iniciamos entonces el recital de esta noche, esta gala nocturna del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, en su edición número 16. Invitamos de inmediato a participar a Jimena Benítez, poeta venezolana nacida en Caracas y licenciada en Artes Visuales, mención escultura por el Instituto Armando Reverón y egresada de la Escuela Cristóbal Rojas en la Especialidad de Dibujo y Pintura, profesora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes desde el año 2002. Fundó y dirigió la colección Poesía del Mundo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, las revistas Arte de Leer, libros de Venezuela y los cuadernos del pensamiento y creación de la Unearte. Por su trabajo docente en comunidades y museos, le fue otorgado el Premio Nacional de Promoción de Lectura en 2003. Ha participado en diversas exposiciones con su obra plástico poética que intenta estrechar la frontera entre las artes visuales y la poesía. Ha estado al frente de la Dirección de Centros de Documentación y Bibliotecas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Venezuela, del Museo Universitario Jacobo Borges. Fue vicerectora del Poder Popular de la Unearte y su trabajo poético fue homenajeado en el V Festival Nacional de Poesía de Venezuela bajo la protección de la palabra en el año 2019. Organizado por la Sociedad de Poetas Andrés Eloy Blanco, entre sus publicaciones destacan los poemarios temporales en extramuros, caracas, visiones visibles, costuras de familia e íntima obediencia. Con un abrazo y un aplauso, bienvenida a Jimena Benítez al Festival de la Poesía. Muy buenas noches. Muy agradecida por la invitación a participar esta noche en este Festival Mundial de Poesía número 16, honrada de acompañarlos y, bueno, manifestarles toda mi solidaridad con los hermanos de Las Tejerías, con los hermanos de Maracay y, bueno, este, muy conmovida, ¿no?, por las últimas horas, los videos son tremendos y la poesía nos sirve para abrazarnos en la palabra y para reconstruirnos también y para eso estamos aquí hoy para compartir este pan que es la palabra, que es la poesía. De mi primer libro, que son tres poemarios, que prologó mi queridísimo Gustavo Pereira, le dedico este texto, La Zanahoria comienza, Temporales, se llama Temporales. La Zanahoria tiene espinas en los ojos, tiene tuertos los huesos, las manos cortadas, la cara rota, vieja la tela de sus vestidos, el pelo muerto. La zanahoria tiene vivos los callos, ha sido pisada por todos los pies. La zanahoria tiene la raíz del tamaño de la indiferencia, la tontería del bautizo con fuego, la pobre raicilla desconcierta, la pobre risa, la sombra erecta, la luna rota del aire, es la maldecida, la malcabida, la marinada hueca de los pasos, zanahoria cortante, sombra cierta. Quiero golpear tu sangre contra mis pechos y dibujarte una arañita triste, incandescente, salida de mis cien, como huracán en alas al destierro. Quiero robarte el paraíso en seco, oler tu musgo sin tocarte ni un centímetro, encontrarte petrificado en la sonrisa del andamio adecto a mis labios. Si no fuera por toda esta gente, si no fuese por todo este odioso, milenario retorno de los últimos segundos, te dibujaría tal vez una arañita alegre. A las guerras, a todas las guerras a las que estamos viviendo, a las que no queremos. Mantas de tuétano adolorido para cubrirte, uñas de pétalos de sal para hincarte, el ojo vistiéndose de huérfano, como si fuese a pedir un receso a la luz, cuerpos maniatados a la burbuja gigante de los pasos, semisepulcros móviles dibujan volúmenes de gritos, el reloj aterrado casi gotea frases, ya se oye el tic-tac de las palomas, el cuajo de sangre derritiéndose en la rana terciopelada del bostezo, el epicentro del hecho, el terror colectivo, el invierno súbito y las cenizas en la boca del viento paseándose por los escombros. La forma que mueve la pezuña, la manivela mezcla, pisa, clava, la forma va rodando, ronroneando, rasgando, rascándose las estrellas en los dientes de fiera, final mueve tumbas, sangrecita de oficio, versos del colorín arrugado, el bombillo cierra los ojos, el hambre grita, 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 el poeta quiere ser pintora, ser, hacer, todo, todito pataleando, tras la zona ciega de la forma, aguardándonos. vi una cascada de plumas con frutas colgando, era la esperanza de vida aceitada en espuelas, vi ramificaciones de venas, una rama de sangrante verticalidad, una vertiginosa candela, poblándose, hubo vertientes y ríos, caminatas, días y casas, cavilaciones. de las cosas del miedo. Repentinamente se cae, se absuelve uno de todo cautelar difuso, y se hace a la orilla mentirosa, de la potestad del miedo. El azulado tropiezo se hincha como un cadáver, presto al misterio de sanarse con el aire. No se puede asesinar al miedo, cicatriza lejos de una sombra confiable, y siempre despierta soleado, purito, vaticinado. Me lamento de mi cuerpo adelantadamente, me desintegro de llamarme y no verme, no me pinchan los ojos las mariposas de los reales. El mundo que absorbo es del hueso destilado de la furia. Veo una lentitud de cosas que giran atropellantemente, danzan estéril, y no puedo decirlas sin que se escapen. Cómo y dónde pasan, se escapan, se niegan a mostrar su revelación, agotando el fuego de mi pulso, porque paso, paso, yazgo y asesino, y me siento un nueve furioso de entregas que se pulen, desorientándose el pellejo, sin un azucarado regreso. Este es Costuras de Familia, está dedicado a Malena Granado, mi hija, de 13 años acá presente. Surcido invisible. Para recomponer los tejidos se debe saber de qué tiempo es cada hebra. Paciencia y fuerza para unir los delicados hilos. Si falta mucha tela, habrá que sustituir. Entonces se buscan hilos parecidos, colores similares. Si lo que falta es tan grande, como si pareciera que no podrían haber puentes jamás, que es tan honda y definitiva la laguna portentosa, habrá que respirar y seguir, mirar la sonrisa de la niña y seguir. Así resolverás puntada, puntada, lo vital, sin prisas, ni tanto vértigo ante los abismos. Nada o casi nada volverá al armario. Todo se verá fresco, como las recién cortadas flores que se asoman del delicado cristal sobre el mantel bordado de la bisabuela, sobre la olorosa rosa de los días con su sol. Ana María Oviedo, te quiero mucho, te quiero mucho. Felicidades, Ana María, te adoro. Este es un libro de mujeres para mujeres y para hombres también, por supuesto, para el lado femenino de los hombres y para todos, ¿no? A Vanessa Vargas. Una mujer hermosa mira, sabiendo desde lo inaccesible, la respuesta a todas mis dudas. Es un arma la belleza, una ferocidad sinuosa, una pluma necesariamente débil ante cualquier conjuro. Por eso me perfumo de gloria y espanto, sigo pastando en recorridos augurales, los sueños se me presentan quietos, no hay mayor amenaza. Este texto está dedicado a Sara Vargas y a Juan Antonio Calzadilla Arreaza, mi maestro. Restos de vajillas. Y este plato gastado y feo, mamá, cuidado con ese plato, mi amor, es de la vajilla de tu bisabuela. Estaba en el fondo del baúl, vio la luz como algo sospechoso, sus bordes de oro brillaron firmes, era la prueba del banquete, el sobreviviente de la vajilla para doce personas, lavado y cuidado por las mujeres de la familia, era el eterno, lento de tocar, extraño, detalle, tembloroso, es, porque aún está entre nosotros un indicio, una señal de la rosa de los vientos. Bueno, este es el último trabajo que he publicado, se llama Íntima Obediencia y lo editó la editorial Gira Luna, el poeta Rey de Linares, que me hizo el honor de hacer esta lectura, ¿no?, en todo el país de la poesía que había editado. Voy a culminar con este, con este libro, con dos textos de este libro. Este libro está dedicado a Alfonso Granado, mi hijo, que cumple hoy 10 años. El que da el título al libro se llama Íntima Obediencia. Soy de una libertad inusitada, hago lo que me dicta mi conciencia sin dueño. Prefiero la tibieza de los míos a la vanidad de las apariencias que el poder emana. fui forjada en rigor dándole pela a mi sombra con ternura y paciencia. Endemoniada de mí, digo hasta lo más oscuro, en aterradora libertad acontezco. y vamos a dedicarle su texto a Alfonso. Se me perdió el poema. Soy tu aldea de amor porque eres de mí la calidez. Me das vida en mi vida, me traes a la realidad. Muchísimas gracias. Gracias Jimena Benítez por abrir con tu voz femenina este recital, esta gala nocturna en el Festival Mundial de Poesía. De inmediato invitamos de Colombia a Freddy Yeset, escritor, poeta y activista de derechos humanos. Después de un viaje de seis meses por Sudamérica en 2008 se radicó en Buenos Aires, Argentina. Tiene publicado los libros de poesía La Sal de la Locura Premio Nacional de Poesía Macedonio Fernández en Buenos Aires. El diario inédito del filósofo bienés Ludwig Wittgenstein Buenos Aires Carta de las Mujeres de este país que fue mención de poesía en el premio literario Casa de las Américas en 2017 La Habana Cuba y la antología La Orilla de los Heterónimos en Bogotá. Como investigador literario escribió los estudios párrafos de aire primera antología del poema en prosa colombiano. La Risa del Ahurcado antología poética de Henry Luc Muñoz En coautoría yo vengo a ofrecer mi poema antología de resistencia Es licenciado en lenguas modernas de la Universidad de la Salle y profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javiriana Ha sido profesor de la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional 3 de febrero Argentina Codirige actualmente Avicinia Editorial y la revista de literatura Avicinia Review Freddy Gesset Bienvenido al Festival Mundial de Poesía de Venezuela Se entregó recientemente la Comisión de la Verdad el informe sobre el tamaño de la herida de Colombia en tema de derechos humanos y allí se dice que somos 120 mil los desaparecidos Leeré a continuación poemas tres poemas del libro titulado Carta de las Mujeres de este país donde las madres esposas hijas y hermanas colombianas le escriben a sus desaparecidos Como defensor de derechos humanos me di cuenta muy pronto que la mayoría de las personas que golpean a las puertas de las ONG son las mujeres Este libro está dedicado a los desaparecidos que siguen buscando los brazos de sus familiares y tiene un epígrafe de Svetlana Liexievich que dice Las mujeres sufrimos y recordamos la guerra de otra manera Las mujeres narramos la historia de nuestros sentimientos Carta de las mujeres de este país Aquí estamos con la espuma en la mano frente a los trastos escuchando el sonido de la sangre a través de la ventana la luz de la luna ilumina los metales y las pompas de jabón estamos ya viejas y recordamos cosas frágiles todas nosotras estábamos allí nos dejaron vivas para que pudiésemos decir las manzanas podridas también para que susurremos mientras gotean nuestros dedos no nos arrancaron el amor quisiese que el dolor se fuese como se va la grasa por el sifón pero el dolor está ahí como un hijo creciendo adentro nuestro el dolor nos dice hijas mías mirad como han mudado de alas hay brillo en las cucharas y los tenedores pero el recuerdo el rayo el apellido de nuestros hombres aún sigue latiendo entre las manos mientras lavamos una olla un sartén un colador hay una que imagina bañar y acariciar el pecho las manos los pies de su hombre son otros los que hacen la guerra pero somos nosotras las que cargamos las carretillas de lodo de un cuarto al otro entre nosotras y el grifo de agua la luna y nuestros difuntos cantando no nos marcharemos sin más vamos a lo profundo del misterio buscamos en el humilde jarro de nuestro pozo las palabras más sencillas para decir con exactitud la costilla rota su mano tronchada sus ojos abiertos y quietos cuánta pena hay en esta tarea diaria de lavar los platos los vasos nuestras sílabas la guerra tiene el nombre de un varón pero la memoria las vocales temblorosas de una mujer nadie mejor que nosotras lo sabemos todos somos culpables en la pesadilla y no hablar lo creemos casi doblando las rodillas es morir frente a los hijos ninguna se oculte en la casa limpia ninguna diga nunca ninguna deje de desollar el alma aquí estamos las mujeres de este país sacándole brillo a nuestros muertos aquí estamos las mujeres de este país edificando con espuma el amor aquí estamos las mujeres de este país con la luna entre las manos este fue el último poema que se escribió en esta edición y está dedicado a Teresita Gaviria Teresita Gaviria madre fundadora de las Madres de la Candelaria en Medellín una organización de más de 800 mujeres que busca más de 2000 desaparecidos ella me relató esto estuvo frente al paramilitar que asesinó a su hijo y lo perdonó Colombia ha ingresado un nuevo periodo y esperamos que haya perdón y que haya verdad carta al hombre que asesinó a mi hijo todas mis noches oración tras oración te desee la sangre más negra dije piedra dije mercurio dije lobo dije árbol podrido en tu corazón maldije las manos de tu madre que le dio horma a tu cuerpo con esperanza maldije a la mujer que te amó creyendo que era amor maldije a la partera que te salvó de ser ángel de ser miel de ser boca tierna lejos de mi lengua lancé el pueblo de calles empedradas que te vio correr al país al país que te dio un nombre y este derecho de triturarnos y hacernos olvido encadenada a tu odio te profesé todo mi amor y te profesé todo mi vacío soñaba con tu rostro bajo mis uñas soñaba que me soñabas mirándote en silencio soñaba que la lluvia golpeaba a tu ventana con vísceras de cordero pero cuando la zozobra me quebraba los huesos la vida te puso frente a mis ojos no podía creerlo en tu joven rostro vi el rostro de mi hijo en tu mirada perdida vi su última mirada en tu cabello revuelto vi su grito llegando alegre de la escuela con los perros y con el hambre ahora que buscas en el fondo turbio del estanque una moneda ahora que sueñas entre las hierbas otro nacimiento ahora que tus manos heridas se niegan a herir dime contesta a este marco sin fotografía a esta bicicleta abandonada a este tigre muerto que es tu país ¿quieres mi perdón? ¿de qué te salva él? ¿qué destruye? ¿qué levanta? ¿qué esconde bajo los álamos olvidados servirá de algo que limpie la sangre de mi hijo de tus manos? el perdón duele sale del estiércol vuela por encima de nuestras cabezas perfuma mas no termina de lavar nuestras naranjas ensangrentadas en medio del pan duro y los ácidos más crueles te perdono pequeño huérfano pequeño huérfano te perdono y me libero de tus alambres te perdono y desanudo tus púas más hirientes dime tan solo una última palabra dime bajo qué piedra debo buscar su nombre dime en el fondo de qué río debo cantar su melodía dime entre las hierbas envenenadas en qué corazón debo escarbar tú tú y yo somos dos cuervos que se miran sin consuelo tú y yo somos este jardín de los desaparecidos este amor violento y cierro con este poema que fue escrito por solicitud de los poetas Eduardo Becharan Abratilova y Stephanie Rojas Wagner para su proyecto Morir es un país que amabas poesía y memoria por nuestros líderes y lideresas sociales cuya consigna consistió en adoptar por decirlo de alguna forma un líder asesinado en Colombia y escribirle un poema desde que Colombia desde que el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC EPE firmaron la paz en La Habana Cuba en el 2015 hasta el día de hoy tenemos más de 400 líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia estos dos poetas comenzaron este proyecto cuando eran 293 personas es un libro que se hace eterno y doloroso porque sigue ocurriendo carta por encargo o tu rostro frente a la llama al líder indígena Agua Rodrigo Salazar y memoria y los de sangre atan estas palabras más son un poema de amor el sabor del hierro y la velocidad han golpeado a la página han venido las palabras a traer la carta de tu muerte mis dientes muerden una copa vacía Rodrigo y digo los vidrios inevitables de tu partida dijiste que nunca me pegaría la piedra en la médula del habla y aquí estoy huérfano contra el olvido mientras te daban muerte hermano yo hacía el amor mientras el mundo se caía ladrillo por ladrillo ella y yo le arrancábamos un ramo de jazmines al invierno un grito a las uvas más preciadas a quien le importa tu dolor si no es a estas palabras que nos cierran los párpados mientras giramos en las sábanas dos cuerpos se tuercen y se desagotan hasta la madrugada que dulce es la noche mientras dos almas se miran has venido a esta hora con el sabor del mercurio has venido a decirnos que es el año de la desaparición me gustaría contarte de la quemadura en sus labios me gustaría describirte los animales fantásticos de su boca me gustaría destilar toda la noche sobre aquellos pies en el agua Rodrigo perdóname mientras te cercaban yo bebía de sus manos un país de invocaciones la punta de su lengua humedecía mi asombro me sumergía en la hierba de sus cabellos Rodrigo el puñado de gorriones que es tu distancia los líquenes y los venenos que se nos pudren en las manos lo dijiste a la luz de aquel aguardiente este país está lleno de antígonas ahora que duermes en mi saliva ahora que duerme en mi saliva ahora que miro las manchas de humedad del techo ahora que la gotera inclemente de tu recuerdo me desvela tengo que decírtelo con las manos calientes tu muerte importa mientras un hombre y una mujer tragan espinas y hacen el amor tu muerte importa mientras nos bañamos con el humo del palo santo tu muerte importa mientras le pedimos a la ruda y a la menta que nos protejan de tu suerte nuestro amigo Eduardo me pidió esta carta sobre tu muerte que no muere un movimiento entre las hojas avisa de esta llama que no se apaga desea a nuestro amigo que llore tu muerte pero yo te nombro con el alcohol encendido te prendo una vela blanca te digo míranos hacer el amor con tu amor más pobre no nos dejes este alquitrán entre las costillas llévate los nódulos del año más triste la música de nuestros cuerpos contra los vidrios camino al resguardo te sacas el sombrero para medir las lluvias y te ríes sabes que no tengo palabras de muerte para ti porque hago el amor justo junto al río y no te entrego a la venganza te nombra este silabeo nocturno y jérveras y miel dedico a tu memoria mientras la miro dormir tu campana resplandece y morir es este despeñadero de tus ojos me gustaría que estuvieses aquí conmigo sentado bajo el naranjo de la prosa y contarte sobre la redondez de sus silencios nombrar la llama que nace y se extingue de su fémur como me gustaría que estuvieras aquí con tu rumor humilde para contarte sobre las hormigas que nos llevan a cuestas en la noche yo vengo a ofrecerte este poema de amor como un puma bajo la tormenta me abro camino en el monte con la quijada separo sus piernas y penetro en la espesura hallo el único refugio donde me siento seguro allí dentro no se quiebran las ramas no se oyen caer los goterones de la impiedad la música no se viste de ruina los enemigos no te llevan en pellones y la inutilidad no arroja un lamento en el pozo en la mañana deslizo mi mano sobre su sexo me acuno en su vientre y me prendo de sus pechos hay un niño que te señala las plumas largas de los barranqueros palpito suavemente entre sus tendones y pienso le susurro al oído eres mi casa y temo tu muerte perdóname este poema no se cose la boca no se niega a cantar tu pedrada camino a tus padres perdóname el poema intenta brillar entre el fango no retrocede ante la víbora y la inundación perdóname este poema se queda inmóvil en tu tiempo inmóvil mientras te dan muerte Rodrigo yo le hago el amor a la criatura que camina desnuda en mi plato tu muerte está llena de amor y se rompe en nuestra sangre tú volverás a la montaña sollozarás junto al río me escucharás desde la otra orilla a tu salud estas palabras que perdonan mas no se callan aquí la compasión reina aquí la ternura te llama por tu nombre escribir es un país que te ama gracias te lo quiero obsequiar gracias gracias Freddy Yeset de Colombia momento de invitar entonces a continuación al poeta Jorge Rodríguez Gómez médico internista y psiquiatra venezolano profesor del posgrado de psiquiatría de la universidad central de venezuela del posgrado de psicología clínica de la universidad católica andrés bello narrador y poeta ha sido vicepresidente ejecutivo de venezuela alcalde de caracas en dos gestiones ministro de comunicación e información actualmente es presidente de la asamblea nacional de venezuela libros publicados papeles de la demencia en 2020 poesía la piel del lagarto 2015 cuentos el sueño de los ciegos en el 2000 galardones en cuentos 2000 mención de honor bienal latinoamericana de narrativa José Rafael Pocaterra en Valencia estado Carabobo Venezuela en 1998 ganador del concurso anual de cuentos del diario el nacional con el cuento dime cuántos avance una carga excesiva la compañía obligada la ausencia de espacio los espejos que sólo existen cuando muestran al enemigo Géminis 2 uno es más brillante el otro un hermano que odia Cruz del Sur está dedicado a mis cuatro hijos a Lucía a Juanpe a Matu y a Lucas Cruz del Sur rasgan la tela del espacio-tiempo cuando sonríen se desdoblaron de mí y me han dejado recluido en esta angustia mis hijos sueñan conmigo cuando los nombro tengo 54 años y ya han iniciado los días de la poda yo hubiera querido ser un volvagen y mostrarle al mundo mi pecho abierto sin rayadora cuesta pandemia ahora que ha desaparecido el sillón junto al teléfono el esplendor de los casquetes polares la cortesía los modos y maneras la pipa y el silencio del psicoanalista ahora que ya no existe la sonrisa de mi padre ni el tintineo de sus llaves contra la reja que anunciaba su llegada ahora que no encuentro el zapato que dejé bajo la cama me atrevo a pedirte a rogarte que te quedes está dedicado a Daniela Rivas y bueno un grupo de poemas que le dan título al libro se llama Papeles de la Demencia están dedicados a mi abuela a las tardes pasadas con ella viendo la novela Natacha mexicana a sus helechos mi abuela se fue apagando como la planta de una maceta Papeles de la Demencia Demencia 1 si se evapora la palabra escalera aparece frente a ti un abismo Demencia 2 si desaparece el nombre de tu hija rosa levemente su rostro sonríele con cierta picardía Demencia 3 ¿por qué persisten aún los golpes las patadas la quemadura aquella noche que intentó ahogarme en el río ¿cuándo se irá? Demencia 4 ya no queda nada de esta casa los fantasmas abandonaron sus esquinas los helechos las rosas las ranitas que cuidaban mi sueño se esparcirán junto conmigo de esta casa del llanto de mis hijos no queda nada Demencia 5 primero partieron las palabras esdrújulas después los nombres propios las casas y las horas algunas vergüenzas una mañana de sueños con insectos emergieron ellas un lenguaje olvidado que subía por mis piernas sorovear surupa oleado y allí andan inoportunas como migas en la mesa y este es un poema dedicado a mi pobre abuelo que no lo deja tan bien yo lo quería mucho mi abuelo un tipo bien simpático pero ausente y fui criado como casi todos nosotros y nosotras en una casa de mujeres solas y quizás esto es una alegoría contra el machismo ojalá pobre abuelo mío pero bueno vamos mi abuelo con sus brazos largos de lagarto llegaba a los pueblos y robaba a la gente con ferias y loterías de animales mi abuelo que administraba un hotel de putas en la carrera 21 mantuvo cuatro mujeres y todas le odiaron mi abuelo que una noche de borrachera se tragó vivo al pez más bonito de la pecera mi abuelo que no tuvo nietos no sonrió nunca ni está en el recuerdo de nadie es una esquela borrándose en la mesa de noche hace años fui arrojado de la poesía con burlas y tachaduras esto está dedicado a William Osuna y a Luis Alberto Cresto hubo un poeta que andaba por las calles con capas y una vaca amarrada a un río anda todavía por allí quien lanza tristezas al aire con una onda ya envejeció el que cantaba a los caballos conocí a un joven poeta asesinado a pedradas por sus amigos sonrientes agradezco a quienes me condenaron al silencio y a esta fuerza viscosa de la envidia elogio del suicida y sin embargo para cambiar de angustia no fue suficiente el mar ni todos los nombres que te esperaban estos son algunos de los poemas de papeles de la demencia quisiera compartir algunos poemas inéditos a ver que tal este tiene un epígrafe del cantor argentino Andrés Calamaro también hubo alegrías si pudiera calmar el temblor de mis manos en las mañanas y aceptar las razones del vértigo si pudiera disolverme en el estallido del mar si pudiera perdonar a quien torturó a mi padre y decirle reposa si pudiera recuperar tu cuerpo como a un mapa también hubo alegrías si pudiera volver a vivir entre mis libros daría las gracias por el instante refugiado en este agobio lo humano existe en los extremos risa y rictus grito y vuelo de aves el relato del sueño acaricia lo inasible alzar alzar la mirada hacia la nada pese al destello es la nada lo que ves lo humano solo es auténtico en el silencio todo lo humano es una parodia pero lo que destruyes es real si digo si digo el color del viento puedes escuchar el canto de los niños ahogados los pelícanos vuelan desde mi infancia a contemplar el mismo mar cuando se lanzan traen un grito perdido un pelícano ciego sobre una roca es la muerte antes de la muerte y aquí hay una especie de experimento yo me crié mejor dicho me formé en el lenguaje científico y creo que el lenguaje científico es una forma que tenemos algunas sectas para diferenciarnos del resto de los humanos y para atemorizarlos no hay nada peor que ver cuando uno es paciente a dos médicos hablando en este lenguaje uno siempre presiente lo peor por eso no sé si saldrá bien este experimento que lo que intenta es disolver el lenguaje científico apropiarnos de ellos este poema se llama ADN un giro imperceptible y emergen monstruos y nuevos colores de las flores una molécula baila se desvanece y aparecen islas de habitantes aún arrullados por el fondo del mar allí en ese otro lado el registro de huesos heridos por el insomnio y este se llama la velocidad de la luz era eso la velocidad de la luz era eso los ocho segundos de viaje hasta nuestros ojos los cuatro mil trescientos sesenta y siete años del guiño de esa estrella y de golpe tu mirada oblicua quiero cerrar con un homenaje que apareció de una imagen gráfica y es la imagen de los pies destruidos de los padres de los 43 asesinados en Ayotzinapa el poema se llama Ayotzinapa las almas jóvenes viajan en autobús también los huesos extraviados las manos crispadas el llanto huérfano viaja en autobús estallan los pies espantados de los padres como un vuelo de aves quien abraza el último hombro quien invoca las voces muertas ese silencio nuestra condena muchísimas gracias gracias poeta Jorge Rodríguez de inmediato invitamos desde Colombia a Ronald Cano nació en Medellín es premio de cultura ciudad de Itagüí 2007 y premio de poesía joven ciudad de Medellín otorgado por Prometeo en 2013 es autor de los libros El Animalista y Cartografía Universal ambos de la editorial Mundo Libro sus poemas aparecen en diversas antologías como En Tierras del Cóndor Antología Perú-Colombia del taller de edición Roca y Antología de poesía colombiana del siglo XXI de la editorial Loreil de Lu ha sido reseñado por diversas revistas literarias virtuales ha participado en festivales internacionales de poesía en Medellín en México Guatemala El Salvador Bolivia y Francia hace parte del movimiento poético mundial de Colombia y de la red de poetas con el pacto histórico es sociólogo gestor cultural promotor de lectura tallerista de escritura creativa y fundador de la galería literaria de la mosca luminosa un abrazo y bienvenido Ronald Cano de Colombia muchas gracias buenas noches a todos y a todas a mis compañeros y compañeras al maestro que nos acompaña esta noche señor Pereira quisiera comenzar mi lectura con un homenaje a las personas de Tejeria visita inesperada si en medio de la noche la montaña se estremece con el rayo si en medio de la tormenta se despiertan los vecinos de cartón de su sueño de nada para esconder su miedo bajo sus almohadas de hambre si en medio de sus oraciones se equivocan la ortografía si en lugar de invocar al viento la palabra lluvia sigue cayendo sobre la palabra barro es probable que el presente se diluya en el agua con la montaña cuesta abajo que las golondrinas de la primavera no regresen al árbol que en su lugar anide en sus ramas el milagro de la esperanza ahora quisiera dedicarle el próximo poema a los desaparecidos de Colombia los desaparecidos del mundo quisiera dedicarle este poema a seis mil cuatrocientas dos personas que lamentablemente ya no están con nosotros por culpa de la mezquindad y de las ejecuciones extrajudiciales que vivió nuestro país y que esperamos no vuelvan a suceder esas personas que hoy hacen falta nos abrieron los ojos ¿cómo suena un desaparecido? mientras duerme envuelto por el arrullo de la vida cotidiana su perro sueña su amante ronca las plazas públicas esperan por su nombre su cuerpo entero se sumerge en el eco del viento de una ventana a medio abrir de la algarabía de las ratas sobre el techo de las últimas gotas de lluvia que anidan en las charcas sobre aquella carretera prometida donde el progreso nunca pasó un ruido se va acercando con zozobra amanece sus brazos se estiran a través del rayo de luz su presencia vibra con la tierra se baña su respiración ondea en el arco solar resplandece sus manos son la contradicción de la maquinaria su rostro es la simétrica ecuación del espejo renace cada mañana para abrir la puerta y sale mira hacia la selva moribunda cruza por el sendero que palidece al instante el pueblo se desvanece mientras pedalea da vuelta a la izquierda en la circunvalar directo hacia las rectas verticales de la infamia y su corazón suena sus pensamientos suenan su voluntad eleva un cántico en el se recoge la desprevenida valentía que pedalea hacia su extinción es cuando el silencio cruje sobre la alberca se levanta una hojarasca en medio del camino a medio hacer y una estampida de camionetas se acerca paran como debería parar según la orden paran por la razón equivocada paran los uniformados se bajan de sus catafalcos todo para y sin pronunciar palabra todo cae cae para siempre en el lodo con su bicicleta el silencio lo recibe con un abrazo y su corazón suena todo él suena como debería sonar un desaparecido un latido antes de desaparecer ahora quisiera invocar un poco más lo justo y quisiera dedicar esto que sigue a todas las personas aquí presentes nacerás para ser abrazo serás un sorbo una palabra una voz derramada sobre la sed de las piedras nacerás en la punta de la lengua estolón gramatical mamífero de luz artefacto hermoso serás invocación del universo una libación de ojos será tuya la lumbre del faro delirante y el oscuro deseo de cada mañana tu presencia invocación del silencio tu caudal incuestionable como el agua a prueba de todo pronóstico a contravento de toda razón en cada hilo de tinta en cada tachón nacerás para decir adiós y en el nudo de la eterna espera serás poema ahora quisiera también invocar un poco al amor pero también un poco a la irrealidad quisiera doblar la tristeza un poco en torno a un gesto de alegría y en ese sentido voy a presentarles el siguiente poema que se llama a ver voy, voy, voy ok este poema a continuación tiene un epígrafe de Saúl Gómez Mantilla que dice todo fue efecto del cocuy película porno pido disculpas de antemano la anciana y sus pastillas contra la vergüenza la misa de gallo los huevos tibios y el miedo al sereno el punto de cruz le ayuda a mitigar los calores en el gólgota todas las aguas son milagrosas el anciano y la culpa la nostalgia entre las piernas el vicio vacío la próstata imaginaria las erecciones y su fecha de caducidad silden al fil y aún así el roble se sostiene en la flacidez de su memoria desnudos los ancianos se miran donde había un sostén ahora y desdén van a la velocidad de un parpadeo casi infinito algo se rompe a la altura de la cadera él masculla con la tierna emoción de una tortuga ella maúlla como una leona de relámpago con un salto austero una tormenta se abre paso el misionero expía sus pecados el 69 cae en la lotería la carretilla tira de los bueyes y del arado una vaca muerta conoce a un toro medio vivo todo tiembla todo explota de emoción el sed transpira vaselina los ancianos sobreviven los ancianos se miran los ancianos fuman poco a poco intentan recuperar la respiración el camarógrafo apaga las luces y tú y yo nos vestimos ya para terminar voy a leer un poema que debería encontrar inmediatamente aquí está un poema que quiero dedicar a nuestras dos naciones hoy que Colombia tiene un gobierno popular un gobierno del pueblo hoy que la frontera ya no es una palabra para que nos abracemos como el pueblo de Bolívar el que soñó una vez y el que quedó como tarea para que nosotros podamos no solo imaginarlo sino hacerlo para el futuro si las palabras se agitaran si las palabras se agitaran si pudieran atravesar el umbral de la mirada si cantaran con las cigarras mientras cesa el fuego si pudieran bullir en ese silencio prolongado que llamamos Dios si las palabras fueran urgentes si apremiaran un lenguaje matutino como el último sueño si cada una usara colonia como los hombres de mi casa si acostumbraran asistir a cocteles literarios o a una que otra bagatela organizada por serpientes si las palabras se alquilaran por el tiempo que dura una herida si fueran las que elijo las apropiadas si se pudieran vender como baratija o lámpara de aladino si no se borraran con un grito o si alguna se dejara endosar como aquel crédito que se paga con la vida si las palabras se agitaran en el pecho si nos unieran para siempre en un golpe de labios podríamos mientras no nos encuentre la censura abrir la cerca eléctrica a la imaginación les agradezco mucho por escucharme gracias Ronald Cano de Colombia y de inmediato y para cerrar esta primera entrega de la gala nocturna del día de hoy invitamos a Gustavo Pereira poeta y crítico literario venezolano se doctoró en estudios literarios en la universidad de París es el fundador del departamento de humanidades y ciencias sociales y del centro de investigaciones sociohumanísticas de la universidad de oriente formó parte del grupo símbolo en 1958 fue director y fundador de la revista trópico uno de puerto la cruz ha recibido diversos reconocimientos entre ellos el premio joven poesía de las universidades nacionales el premio municipal de poesía de caracas el premio fundarte de poesía el premio de la decimasegunda bienal literaria José Antonio Ramos Sucre y el premio nacional de literatura de Venezuela en el año 2001 en 2008 la quinta edición del festival mundial de poesía estuvo dedicada a Gustavo Pereira y en 2016 fue uno de los invitados al festival internacional de poesía de Medellín es el redactor del preámbulo de la constitución de la república bolivariana de Venezuela entre sus obras destacan el libro de los Omaris segundo libro de los Omaris preparativos del viaje el interior de las sombras los cuatro horizontes del cielo el peor de los oficios la fiesta sigue escritor salvaje costado indio y los seres invisibles entre otras obras sin más con un gran abrazo y aplauso Gustavo Pereira en el festival mundial de poesía de Venezuela gracias gracias muchísimas gracias quienes padecemos de pudor los sonrojamos y en mi caso me sonrojo ante tanto cariño muchísimas muchísimas gracias a ustedes voy a leer tres poemas el primero de los cuales quiero dedicarlo a mis queridos amigos Ana María Oviedo a Leonardo Ruiz Tirado y a su hija Mariana una pequeña tribu de poemas de poemas hermosos y en forma conmovida a los familiares de las víctimas de la tragedia de Aragua que nos ha sumido en desasosiego a todos nosotros esperemos que la naturaleza no castigue más a nuestro pueblo como lo ha hecho por ejemplo todos los años con nuestra querida Cuba que hoy padece uno más de los huracanes sempiternos que la azotan este poema trata de una insurrección inesperada yo diría que insospechada se llama palabras hartas de sus cadenas salen del diccionario las palabras dispuestas a la guerra insurrectas se suman en tropeles se libran a la vida se alistan a tentar la invisible contienda la palabra ojo decidida a mirar por sobre lo evidente encabeza el cortejo la palabra conciencia la acompaña en secreto para librarla de espejismos la palabra roña intenta desatarse de su espeso martirio y se abraza a la palabra albahaca para mitigar el deshonor la palabra alucinación descubre pasadizos secretos de la verdadera realidad mientras la palabra refulgencia la ronda celosa de su insensatez en la palabra remanso puede saberse al fin como se poseen árboles y cielo en la mansedumbre del agua y en arcoíris se descubren los albores de una mañana sin tristezas la palabra caricia reivindica su humilde papel sobre el mundo ante fragores y amarguras y se expande sobre todo lo que vive ahora lleva la mano que escribe estos versos este es un somari somari de los salvajes y sus dioses ante sus dioses los salvajes se inclinan invocan se arrodillan susurran sus plegarias trajeados y juiciosos parecieran ungidos por la gracia ángeles de un paraíso perdido salidos de los templos vuelven a sus oficios muerden dan palos embisten y despojan en el fondo son túrgidos sargazos que navegan sin destino y una solicitud indecorosa de unos queridos amigos me hacen leer este poema este falso poema feminista digamos así para deslugar a una mujer para deslugar a una mujer no hace falta penumbra ni pericia ni astucia de nada vale en erudición destreza os brusquedad ni siquiera sabiduría para amanecer a su lado poco importa el arrojo el valor la treta o la artimaña de nada sirven a postura o tenacidad no hay método ni sapienza ni sistema que puedan vencer su resolución o su besura para deslugar a una mujer toda presunción es inútil toda voracidad resulta amarga todo discernimiento se vuelve melancólica penuria para desnudar una mujer basta el instante en que el ciego misterio la envuelva y la estremezca y restaure en su pecho la incordura y sepulte su cuerpo en nuestros brazos gracias gracias hasta luego gracias gracias maestro Gustavo Pereira y gracias también a todos los que hoy han estado participando en esta primera entrega la primera parte de esta gala nocturna Jimena Benítez Frey Yeset Jorge Rodríguez Ronald Cano y por supuesto Gustavo Pereira de inmediato los invitamos a un video musical de nuestra querida Cecilia Todd para quienes se conectan en cualquier parte del mundo Cecilia Todd es una de las voces más emblemáticas de la música tradicional venezolana hoy queremos compartir con ustedes parte de su repertorio no se vayan porque viene la segunda entrega de esta gala nocturna Festival Mundial de Poesía de Venezuela edición número 16 cuando el sol no se va por los pasillos cuando el sol no se va por los pasillos del horizonte balcón al otro lado la noche que viviese a ser capuradita mujer bonita que avanza el mar replicado cuando el sol se va por los pasillos porque la luna se mete en mis asuntos porque la luna se mete en mis asuntos dijo la brisa marina difamada el mar será su espejo sin discusión y ella sucede a luz de madrugada porque la luna se mete en mis asuntos hoy en mi arena soñé tus pies de encanto hoy en mi arena soñé tus pies de encanto no había otra huella que hiciera compañía te canto ahora condenas celebrando tus soledades que siguen siendo mía hoy en mi arena soñé que siguen las ¿Quién dijo que en mi juego no hay coraje? ¿Quién dijo que en mi juego no hay coraje? Si te gané jugando por de apenas Lanzé mi envidia en un mar de claucotraje Y te senté desnudo en la zona llena ¿Quién dijo que en mi juego no hay coraje? Si te contara amor de mi esperanza Si te contara amor de mi esperanza Te venderían mis ojos mi alegría Cuando ayer me moría en tu perdanza Hoy al sabidre diciendo que vendría Si te contara amor de mi esperanza Cuando el solano se va por los pasillos Cuando el solano se va por los pasillos Muchas gracias Del horizonte balcón Bueno, estamos en vivo a través del Festival Mundial de Poesía de Venezuela Estamos en este momento ya listos para presentarles La segunda parte del recital en esta gala nocturna Desde el Teatro Bolívar de Caracas Uno de los recintos más hermosos Y que ha congregado al menos 300 personas En esta noche del día de hoy Para engalanar así con la palabra Este 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela Escuchábamos a Cecilia Todd Cecilia Todd es una de las voces más hermosas De nuestra música tradicional venezolana Y ha compartido parte de su repertorio En esta entrega del Festival Mundial de Poesía de Venezuela Hoy un día especial además Porque nuestros poetas invitados O varios de ellos han estado en la localidad de Las Tejerías En el estado de Aragua Donde han estado dando un abrazo de solidaridad Para los hermanos que más lo necesitan Tras las fuertes lluvias que han ocasionado Una tragedia que lamentablemente enluta No solamente al estado de Aragua Sino también a todo el pueblo venezolano Queremos recordarles que durante el Festival Mundial de Poesía de Venezuela Nuestras locaciones de recitales Se han convertido también en centros de acopio Para que puedan venir hasta acá Hasta el Teatro Bolívar A dar así su aporte Sus insumos Para colaborar y contribuir Con nuestros hermanos En Las Tejerías Y también en el sector El Castaño En el estado de Aragua Recuerden que estamos en las redes sociales Estamos en Instagram En Twitter Y también a través de nuestra página web Festival Mundial de Poesía De VZLA.com Se pueden enterar de la programación Que tenemos preparada para ustedes Hasta este jueves 20 de octubre Ana María Oviedo Palomar Es nuestra poeta homenajeada en esta edición Y bueno, ya estamos listos entonces Invitamos a los presentes a tomar asiento Para dar inicio a esta segunda entrega Del recital de esta noche Del Festival Mundial de Poesía de Venezuela Nos complace de más inmensamente Nos hayan acompañado durante esta entrega Tomamos asiento acá en las butacas De nuestro hermoso Teatro Bolívar Ustedes recuerden que durante toda esta programación No solamente hemos estado llevando Las galas nocturnas Sino también actividades diversas Desde el punto de vista histórico Conmemorando el aniversario número 200 Del poema o de la prosa poética De nuestro libertador Simón Bolívar Mi delirio sobre el chimborazo También actividades desde las comunidades Poetas internacionales y nacionales Se han dado la mano desde distintas comunidades No solo en Caracas Sino en varios estados del país Y estamos inmensamente agradecidos No solamente con quienes nos han acompañado Sino también con todos los que han formado parte De esta organización Saludamos a personalidades y autoridades Que nos acompañan hoy Pero también queremos saludar a la juventud Que ha hecho posible No solo la realización de distintas actividades En las comunidades Están presentes ahora mismo Líderes juveniles de la FBU De la JPSUB De Fundayacucho y de Mural También está presente La secretaria general del JPSUB Grecia Colmenares También queremos saludar E invitarlos A que visiten nuestras redes sociales Para que conozcan El trabajo artístico Y maravilloso Que se ha desplegado Por distintos estados del país En cuanto a la realización De murales Celebrando así El aniversario O el bicentenario De la prosa poética Mi delirio Sobre el chimborazo Estamos listos Para comenzar Esta segunda entrega Estamos listos entonces Para regalarles Más poesía En este festival mundial De poesía de Venezuela De inmediato Quiero presentar A Oscar Gutiérrez Quien nos acompaña De Bolivia Gracias Oscar Estos zapatos No son tan cómodos Me decías un comentario Fuera de cámara Bueno Están a la orden Es un color simpático Pero bueno Estamos aquí Celebrándolos Oscar Gutiérrez Viene de Bolivia Nos acompaña En esta oportunidad Es poeta Gestor cultural Y editor de textos Tiene siete libros publicados Ganó dos concursos Nacionales de literatura Su obra está incluida En diversas antologías Ha participado En encuentros internacionales De poesía en Perú México Argentina Uruguay Colombia Chile Cuba y Venezuela Algunos poetas O poemas suyos Han sido traducidos Al italiano Y al catalán Coordina poesía En la calleja Una exitosa Travesura literaria Como la llaman Que lleva nueve años De existencia En ella se han compartido Más de dos mil seiscientos Poemas Sucede en una plazuela Al aire libre De noche Y gratis Así es Oscar Puqui Gutiérrez Que viene desde Bolivia Con un abrazo Y un aplauso Bienvenido Al Festival Mundial De Poesía De Venezuela Gracias Las malas compañías Son las mejores Joaquín Sabina Malas compañías Mis amigos poetas Son por lo general Tipos y tipas Formidables Van por la vida Como quien no quiere La cosa Tejiendo admirables Filigranas Del lenguaje Libran 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 encarnizados Combates Con las palabras Cógelas Del rabo Tuérceles El gaznate Desplúmalas Son capaces De no dormir Y hasta De no soñar Por encontrar La palabra Precisa El adjetivo Perfecto Se les perdona Sus súbitos Cambios De amor De temor De fervor De humor Sus tantas veces Tantas insoportables Maneras Porque en un poema Suyo Encontrás De pronto Una metáfora Admirable De esas que te sirven Para entender Lo inentendible O para hacerle Una gambeta Al naufragio Nuestro De todos los días O para hacer Que por fin Te sonría Devotamente La morena Escurridiza Con la muerte Tienen citas Casi cotidianas A veces vuelven En otras ocasiones Se internan No más Por la blanda arena Que lame el mar Porque hay palabras De las que nunca Se regresa Nunca Cierto día Decidieron internarse En la noche Jugarse la existencia Al todo O nada Intentar hacer Que llueva En el desierto Sacar la flor De las cenizas Y hacer así Que las mañanas Se llenen De jardineros Y ahí van Con esa torpe Manera De ver Todo distinto Malabaristas Malabaristas Y muchedumbres Y muchedumbres De sordos Hostiles Y si son lindos La A Eduardo Galeano La A Tiene las piernas Abiertas La M Sube y baja Que te lleva De la tierra Al cielo Y viceversa La O Círculo cerrado De asfixia Y la R Está notoriamente Embarazada Todas las letras De la palabra Amor Son peligrosas Eduardo Galeano Turismo de voz Quizá comience Visitando La plazuela De tu boca Sus mutuas calles Sus ocho esquinas Su doble Callejón Rosado Ascenderé Luego Sin prisas Hasta el arenal De tus ojos Y me demoraré Inventariando Una A una Tus pestañas Descenderé Entonces Por la doble Vía De tu cuello Hasta trepar A las altas Torres De tu pecho Visitaré Sus mínimas Catedrales Y las sentiré Erguirse Como un par De promesas Como un par De duendes Como un par De tempestades Como un par En mi inexorable Viaje Hacia el sur Me demoraré Silente Y minucioso En Con Ombligo Esa mínima Rotonda Ese círculo De fuego Ese trémulo Mandala Ese sol En miniatura A estas alturas Supongo Habrán ferias En tu plaza Principal Festividades Del arroz Con leche Lluvias Con sol Mares Mares de Chilchi Enjuagues De tímido Vegetal Deberé Entonces Averiguarlo Por mí Mismo Es decir Por mi Boca Deslizaré Mi lengua Lúbrica Y descafeinada Por entre los Pliegues De tu centro Desatando Hábil Serpiente Desconocidas Lluvias Privadas Degustaré El jugo De tu cántaro Ese maracuyá Angélico El cantar De los Cantares Ese tujuré Bendito Luego Mi lengua Ya ávida Ya sabia Ya cansada Levantará Testimonio De tus piernas De tus pies De tus dedos Finalmente Tengo la certeza Terminaré Tropezando Cara a cara Con tu alma Mientras recorro Los suburbios De tu cuerpo Pétalo de obsidiana Conozco la patria De las cosas Escondidas El centímetro Exacto Donde empieza La primavera El territorio Paridor De sonrisas La estrepitosa Y gentil Comarca Del abrazo Habitan allí Los murmullos De la nostalgia La luz Del nazareno Nuestros besos Mejor dados Los exactos Los poemas Por nacer Allí Todo es Arquitectura Del silencio Domicilio Del asombro Morada Del porvenir De pronto Alguien Interrumpe La canción Y desde una pantalla El pasado estoy Estoy contra los Iscariotes De mis años La bitácora Ya provoque Ya provoque Húmedos Cataclismos Ya olvidé Sábanas Habitadas Ya maté Ya morí Ya resucité A nadie rindo Cuentas Soy el único Habitante De esta vastedad De piel Memoria Y relámpagos En que consisto Soy Me lo he ganado En épicas Batallas Privadas El único Propietario De mi alma Yo decido Cuando es de día Y cuando es de noche En este lugar Por eso Cuando al fin Amanezca El día de morir Sé que estaré Exactamente Como ahora De pie Sereno Erguido Formidable Solo Don Raúl Yo también soy Un río De pie Y un cuarto Y último Que de manera Imperfecta Quiere agradecer Esta coreografía De gentilezas Que está haciendo Que es La dieciseisava El decimosexto Festival Mundial De poesía En Venezuela Y quiero agradecer A todos Desde los directores Hasta el camarógrafo La señora Que tiende Nuestras sábanas Nuestra gentilísima Y muy bien vestida Conductora Nuestra anfitriona De lujo Y a todos Y a todos A quienes van a limpiar Este teatro Después Esto se llama Benedetiana Millennial O El imprescindible Arte De elegir De elegir Tus batallas No cuentes Conmigo Te lo digo En serio Ni hasta dos Ni hasta cinco No cuentes Conmigo Si es para odiar O marchitar O crucificar Si es para apagar La escasa La escasa Luz Escasa Si es para impedir El verano Si es para domesticar La ternura Te lo digo En serio No cuentes Conmigo Si es para mancillar El precario Jardín Si es para mutilar Al jaguar Si es para encerrar Al colibrí Va en serio Búscate otro No cuentes Conmigo Aprendí a punta De cicatrices E insomnio A amar Este manicomio Encariñado Estoy con sus huéspedes Y como la muerte No admite sobornos Apenas tengo tiempo Para intentar El amor Por eso Señoritos De la eterna Menopausia Soldados Ad honorem Del infierno No perdamos El tiempo Porque si es para odiar No cuenten Conmigo Gracias Gracias a Bolivia Por estar presente En la voz de Oscar Gutiérrez Gracias Por estar en el Festival Mundial De Poesía de Venezuela De inmediato Invitamos A Roger Herrera Poeta Actor Y artista Plástico Venezolano Nacido en Caracas Licenciado en Teatro Mención Actuación Por el Instituto Universitario De Teatro Realizó estudios En la Escuela De Artes Visuales Cristóbal Rojas En la mención Arte Puro Entre los años 1986 Y 1994 Con su trabajo Con su trabajo Con su trabajo plástico Ha participado En más de 30 exposiciones Colectivas Y 20 individuales La más reciente En la Galería De Arte Nacional De Caracas Ha sido fundador De diversos proyectos Colectivos Entre los cuales Podemos citar La Red Nacional De Escritores De Venezuela Memoria E Identidad Recitales Itinerantes Del Ministerio Del Poder Popular Para la Cultura Posee más de 20 acciones E intervenciones Del espacio Happenings Body Art Fluxus Y Performances Y ha realizado Cine, Teatro Y Televisión Hasta los momentos Tiene 12 libros publicados 8 poemarios 2 de investigación escénica Y además Obras de teatro Yo Solo Dios Y monólogo Para Varias Sombras Actualmente Se desempeña Como profesor De la Universidad Bolivariana De Venezuela Y es Coordinador De Literatura De esa Casa De Estudios Bienvenido Con un abrazo Roger Herrera Al Festival Mundial De Poesía De Venezuela Aplausos 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 el siguiente poema es para celebrar la obra poética del maestro Palomares y bueno, aprovecho la oportunidad como está la poeta celebrada en este encuentro acá y es familia de él entonces lo celebro a los dos bueno, al mismo tiempo admito mi dolor con lo que ocurrió y sigue ocurriendo en el estado de Aragua ojalá pudiésemos vender los poemas y colaborar de una forma concreta pero como lo que tenemos hoy es la palabra entonces me enfrento a estos textos y ustedes también y comienzo con mi poemita dedicado al maestro Ramón Palomares que está por aquí de mi libro Octubre Rojo que me lo vení trabajando pero bueno pero durísimo yo sigo feísimo todo esto entonces déjame buscarlo acá este es un lío no lo marque pero no lo encuentre vamos a buscarlo acá hoy más cobran vida a veces, ¿verdad? sí les ha pasado hacen canciones se olvidan se pierden ay Dios mío arco sin título ajá 47, 46 por aquí es la cosa aquí está humilde imitación al ars poética de Ramón Palomares a mis hijos Roger Cristóbal y Lorena Isabel paridos de una gocha gallito de burrusay llévate a Roger Cristóbal y a Lorena Isabel para Pampán llévatelos lejos en tu chorro de luz que semeja a un violín anda con mis crías en el lomo de una nube no te avergüences gallito de ser la voz de los vientos de tener el vellocino en tu guarguero y tejer de melodías madrugadas hacer llover la luna como quien llueve un anhelo llévate mis hijos bajo la llovizna en la niebla pesada de los párpados purpurio alado que trovó pico e gema como Homero como Mano Ramón el poeta del pueblo o Mano Leoncio o Mano Javier que canten transparentes como el miche susciten los fuegos tus garúas y luceros aguacero de arena tus desvelos hondo y claro al origen y a la ruta de los bardos donde Dios es el viento gracias bueno ahora vamos a pasar a otro pequeñito poema que tiene por título arco de el octubre rojo editado por el editorial el perro y la rana arco es simple no te dejes estimar no te dejes estimar por el arco no presumas de tu fuerza no te obstines en dar en el blanco recuerda que es de necios la porfía limpia tu alma de toda flecha aquí vamos con un texto experimental que tuvo la suerte de ser premiado la primera vez que lo que lo elabore esta es una segunda versión uno de esos encuentros festivales de certámenes de poesía que se dan aquí en el oriente del país auspiciado en el tigre por la microloterra silva la fondo editorial microloterra silva y el ateneo del tigre entonces dice así pertenece al libro se llama lenguaje de los dioses y su primer título era los malandros son dioses pero no quise pues hacer apología del delito y dice así herrera aurora navaja me llaman herrera aurora navaja set me llaman aullo como un blues dios me llaman letra me llaman herrera arriba roger jose malapata me llaman las niñas me llaman los árboles danzan y las hierbas solazadas cantan un ractain un tuyero un golpe seco como un ron o prístino como el miche ladino marrón pendenciero no me digan cocuy si soy lucero un tuyero de guarguero y poesía gargarismos académicos buche café desde el guaraire a los abismos buche café gagarín haz de tu cohete un sustantivo salivazo negro de los cipos la colada clara del canelo como zambo eguiro y los anhelos tuy de guarguero y poesía sin leyes arenosas aguas y azafranes what are you doing now what are you doing dame pila dime hierro dime los diretes dame árbol dime poesía los diremes gracias ok vamos con este texto aquí está y vamos poesía 73 treinta y seis treinta y siete treinta y cuatro somos bosques si el ojo de esta de esta torre ensordeciera de cenizas maderos de navíos que perdieron el camino y los huertos devuelven sus pisadas como olas o titanes aferrados al olvido cada casa injundia su centina como quien juzga al orador suicida cada patio envilecido en sí mismo propone sales y perfidias no nos salva el garete ni la gloria la luna cómplice o la encina, las agujas los espinos de rotundas celosías de hiel y de neblina, escucha ahora el trinar del bosque los maderos y naves de allén del mar cruzaron la deriva e ingentes solapados en la bruma enlazaron de la ola su porfía quilla de fuego haz arder mi corazón sogas de albur que encendieron los fuegos de estrellas inundadas en un paraíso de letrinas siempre volvemos al mar regresamos de la envidia y vestidos de nobleza al crimen chapotea en las orillas son los filos inmanentes transparencias de ópalos marinos fulgentes y narcisos que apuntan al delirio de otras convexidades como si el mundo detenido en su fracaso aspirase la sombra de los odios todos niquelados en transfugas emociones y unicornios lícitos para el enjambre si la noche fuese tu velo se maravillarían las aguas como alfileres al borde de un jardín de las estrellas silencio en los furores el nimio aleteo tus sudores no mires mis manos ni mi voz ni fecundes en mis pasos los orfismos ve a la ventana e inaugura las mies las arenas el anhelo de estos poros cubiertos de pisadas somos bosques bosques que anochecen bosques solo bosques que anochecen y nos es dado despertar o suicidarnos en el verde pasto o en los días de cedros parecidos a los pinos quizás abedules enmascaran ancianos cetos o arbolarios amamos y no sabemos que llevamos llevamos perdida las horas la desidia en la celda del esfuerzo la luz en la sombra de la nada y volvemos nictantes a lo nuestro al desparpajo de abrir las pupilas cerrar las pupilas al día loco que escapa y su pisada y he de apaladar en nuestras ansias somos bosques bosques y vituallas de un cambio no acontecido un payasito de turno y su gendarme en el disfraz del abismo somos bosques que amanecen y un día penetra un barco en nuestros cuerpos viejos trenes cargados de lágrimas tanto mal tanto excedente tanta bulia y las cenizas abordan un cielo de nostalgias parecido a una batalla donde dioses y héroes deciden quien sella el papel con los mortales somos bosques bosques blancos que desplazan emociones y recuerdos de altos follajes y penumbras de diáfana transparencia vistiendo nuestros miedos sueños somos sueños de bosques bosques somos erectos posibles insurrectos ante la mano blanca somos bosques de una nube versos y hojas en enramadas en la irreductible mirada de la tarde bosques somos bosques apacibles ateridos dados a verdear por los espinos blancos somos grises de brumas inflamados de nostalgias como la normandía ante las aguas la elisa afanada en su almohada de montañas de mantillas afiebradas siniestros bosques bosques pétreos de una lágrima de singular estirpe y esencial estampa con olores de resinas íntimas como un cuarto de arcoiris amoblados como hormigas en el té o sándalo en el sombrero de una dama gracias ok bueno canción del sin sentido del libro desadaptado adoro la solenidad de los parias al amanecer la ceguera íntima militan en las noches los días ahogados grises en grafismos se proponen en lo blanco de sentir la admisión del egoísta creo en Dios padre huidizos puntos tejen la colmena el mar es la sombra dilatada del poema el fragor del búho en el ojo de la muerte esta viscosa sensación es la umbría desisto en la tejida sed del abismo los sin nombres besan los labios asesinos en la impronta de las llantas de un vehículo alguien se arrulla o que edad de querer ser el poema me ausento de los hombres solo en el dilema de los días me oculto del improbo del improbo denario no estimulo la victoria aludo al decollado a las espinas del hombre gracias gracias creo que hago fin a mi trabajo gracias a Roger Herrera por estar en el festival mundial de poesía de Venezuela de inmediato invitamos a un hermano de Cuba Alex Pausides nació en Pilón de Manzanillo al oriente de Cuba poeta y editor fue director del mensuario cultural el caimán barbudo y vicepresidente de la asociación hermanos SAIS de escritores y artistas jóvenes es presidente de la asociación de escritores y del festival internacional de poesía de la habana fundador de la colección sur editores poemas suyos han sido traducidos al inglés francés italiano ruso alemán sueco checo rumano portugués vietnamita griego y farsi fue distinguido con el premio de la crítica en 2006 la distinción Vladimir Mayakovsky en la unión de escritores rusos en 2008 el premio Samuel Feijó en la sociedad económica de amigos del país en 2009 y la medalla Mijai Eminescu de la fundación Eminescu de Rumania entre sus obras a mundo amor mío aquí campeo a lo idílico malo de magia palabras a la innombrable cuaderno del artista adolescente la casa del hombre habitante del viento el ojo de la utopía llaman desde algún sitio feliz pequeña gloria canción de orfeo encenada de mora la extensión de la inocencia el ojo de la utopía segunda edición en milán tarará ediciones caligrafías también de la casa de poesía y la universidad nacional de costa rica en dos mil diez y arte oriental colección centro guadalajara méxico dos mil dieciséis y arte arcaico la habana dos mil diecisiete por abrace editores así le damos la bienvenida con un abrazo y un aplauso a álex paucides desde cuba el festival mundial de poesía de venezuela a este sitio en temangles la historia viene a calentarse que volaba de frío y la pobre dicen y de fiebres detrás de un gran redor y tan bravía y como aquí tocó tierra el amor y zarpó hacia el mundo allí le molieron los huesos y al paisaje le salió una palma limpia y el balazo cantó un himno solo para hombres y arrancó la vida a su trote indetenible que ahí jamás la muerte oyó su nombre y le lavaron una mancha limpio costillar de la esperanza para que ahora cantáramos y yo fuese poeta y felicísimo cuánto cuánto debo díganme cuánta sangre incendiada y no en mis venas y estallando en várices amplísimas cuánto guajero en esta arruga en ese callo en estos huecesillos pulidos por la rabia mosquitos cañaverales guardias rurales mangrinos y negros que aquí se echa una gran voz sobre su cauce raicilla universal para el cariño para vibrar como ahora amo para que vendiera el sol el pañal que mi rota niñez no tuvo entonces coloradas alegría de pío aguas finas las guásimas el marión ojo de agua que de canción me puebla clase latido aquí en el pecho ardiéndome que luz que fuego que cocuyo yo había empezado dándole las gracias a Caracas a Venezuela a los organizadores por recibirnos y darnos la oportunidad de hablar de compartir nuestras palabras en momentos tan intensos de tanto amor y tanta solidaridad me da por pensar aquello que decía Neruda ciudad donde se prueba que el amor es superior a todas las desdichas sin postigos galopantes los párpados de par en par mis adentros aquí rumian mis quereres los míos y los errantes cantazones que me ponen el hirpo el corazón de las guitarras alubino en el suto mis desangres sabias paros que chocan sus clarores y traspasan mi silueta lacunan palmo a palmo me acurrucan en el alba voz florecillas que no pasan estaciones de fuego y si me abisman que renazco que se me alarman filos y esperanzas y lluvian ardores que alaridos que rescomor en esos aires guiños piscas rasguños a lo eterno campiñas en mi pecho mi sangre arroyola entre las piedras secándose el recuerdo en las oscuras resinas del cupay de mi cariño aguadí donde salen bajo un ceibo las figuraciones humosas de los higües antaño tiemblo lo mismo de mis primos y callo que arteros me amundan mis quereres mis viajes anguilas en el agua como rielan su sombra ante su tumba haya desantiguos musgos y grasnidos los quebranto y sin piel los del lecho sobre mí y me encimo hasta mis hombros y los contemplo estallo y me lanzo ralo sumo ternura a todas partes mundo amor mis soñares mis adentros quereres míos siempre súbitos y errantes acá triten sin magia unos adioses por ahí me roncan fieros los abrazos y sin postigos relinchando hacia el mundo sin bordes mis adentros te abundo y mil seas y contigo de ternura te adoro en un rostro ay como te me escapas cuando canto campanillas aguinaldos ser un silvestre en que resbalo niño que te me vuelas y milse en el cariño a chorros que te me abres en charguitos de amor aquí en el pecho que te abordo y me ahuyentas tojosa música ramita bronca de berro échale zúmbate al cielo azul y chibilico en los ojos y sosténmelo y en los labios espuma brisnas salitre tiente perro montuna de cilantro romerillo entre tus huellas ah pero donde donde estás aconteciendo que te construyo chiquete de sol chubasco mío y te me agachas y milse entre recuerdos me suspiraste duende y aquí estoy andando arrasador estados de dicha que no escampan te musican montaraces guisazos nos secunden pilón ramplazos y marrón de la memoria garrancho que me pincha pero que raíz diminuta nos engrampa lo mudo sur de mi provincia pueblito mío ya no me valdan nostalgias ni infancia guiñando marisca los recuerdos tironeando tus besos mis mejillas aguachales chasquidos bueyes que se comban las chicharras los ñañigos los moringos ahí en tu comasón que primavera lleva a soplarlos a pilón polvo natal que sube y sube y toca mi párpado y me encincha te los empuño que versos ni versos para ventear tu rostro cicatriz entre caletas y pesqueros cantando mañanitas para los niños que atraviesan mi risa que es sino mi amor mi sudor y mis huesos y es que me encielo me enniño y me encanto y deambulo tan de lo lindo en tu pechuga zambullo a tardecitas ayeres lejanísimas que llegan su espinazo al filo de testero entierro mis pánicos de antaño canteo tu risco difícil y pequeño aquel mi hartazgo sin leche rositas de maíz para mi olfato achicharrándome ahí contra las ganas tu rancho grande mujeres livianas música de órgano meneando las caderas de la tarde julio lobo perdiéndose de vista trenes de caña retosando leyendas de batey en tus oídos capecruz quemo hermuga los pitazos tambores raspando su bebé nocturno añoja mi sabia burbujeando cacholando en el hambre sin remanso y retumba luz de antaño pilón este sol nos renace por el fondo desenvaina alegrías y proa junto a mí ramajea sus gorriones sobreluir de los judíos negrísimos para allá bien lejos muy lejos detrás a la memoria pilón destierro pánicos hay pánicos mis pánicos desenfundo desabrochado y canto del grano y de las aguas vine y cantando hacia el grano y las aguas me dirijo a mi paso cañales nacen brotes montes me escarpan guines tremolan salud guareados maduran el tiempo muerto donde se agrian los humos garza qué blancura salud de lo intocable gritas dulces de memoria guisazos le arranco al vidrio añil que me cobija y qué olor al aire se me botan los ojos tanta tonada mayo tajos que clarean y la luz me da de palmo esas cañas musludas qué muchachas más suaves y azules lisa transparencia y flecos silban fino brisa aroma en raicillas un agua paraíso apru que turbia y ácida dulzura guarapo si me alegan los aires es de vida me apavientan el sentido a ver y esos perros ahoyando en la noche y esa lechuza y ese mugido lejano y el tropez de las gallinas y ese temblor en los gajos del mango no no apagues el candil cierre ciérrelo mire que los ñañigos mire que quizás por ahí ronden moringos y me alza los ojos y le echen miedo y ese asuste pero y eso largo que cruza por el patio que allí a mire que cuando la lechuza suelta un gran nido que cuando los perros y entra un cocuyo así de grande toda la noche es un susto casa queda engrimas en tronco con las aguas en que fluyes me agarro loco a las raíces se afinca en mí tu médula tu polvo y los aromas y los aromas ya caigo cáscara rumor revientan tus aguas que remanso el aguachal donde rielo aquí cantando hundo el cascajo lucio de anhelo y mudo de alboroso se pela viva la abrazón de la dicha y rompen a cantar los callarces del llano que esta verde es mi matojo ya eterno mi casa reemplazo en que vivo allí guinda la muerte sus harapos allí muere entre vejucos ahorita la acaricio le digo mi tesoro la callo se abaja me le rimo y gano una batalla ahorita digo iré a verme en tus ojos en tus ojos oíste en tus ojos mi charco de agua fina mi tinaja nadie hace tus aguas jíbaras mías libres y cristalinas y para finalizar un texto que se llama uvas este libro este libro fue un homenaje que yo le hice a mi pueblo a su gente a sus paisajes a las palabras que su gente graciosa y sencilla me entregó por tanto por tanto todas las palabras los animales los árboles los paisajes son de mi pueblo por eso se tituló en sea de mora que es el nombre de mi pueblo natal uvas temagio me acharcas como eternizarte gallas tu adiós al viento frutillas y tajaya en tus manos y te vas úntas el salitre y la ternura pero dime cresta febril que tormenta te acosa en el abrazo que bramido en la virazón del alma hay verbenas caña santa alegrándose en tus labios aún recuerdo resbalo el día y reabre una herida que no sana nunca el beso del terral saboreó tu rostro entre caletas uvas y vino a erizarnos el amor su fino duende y así que manso puso en fila arremetió en cinturas tu inocencia mojasón lo tuyo en mi costado vuelvo a tu huella y que olor tu pelo suelto ojeo lo real que clamor finísimo me ojean dentro raicillas tuyas y no se tronchan nunca se abalanzan trepan mi osamenta y ya no estoy solo quiebran grimas y me afiebro otro siglo verdesco y que puro el retoso ah pero no hay distancia que no adulteren nuestras voces largo trago aquella boca irme con tu música a otra parte no abrir la puerta al viento de agua ah tú me asolas yo te amundo tú me ayubias me acharcas me atizas me ahombras como pero como entonces dime eternizarte gracias 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 alex paucides desde cuba y para finalizar esta gala de esta noche en el festival mundial de poesía de venezuela quiero invitar a gabriel jiménez emán narrador ensayista y poeta en el campo del micro relato ha publicado obras consideradas referentes del género en hispanoamérica como los dientes de raquel saltos sobre la soga los mil un cuentos de una línea la granja queca y otros cuentos crueles consuelo para moribundos e historias imposibles y entre sus libros de cuentos más conocidos están relatos de otro mundo tramas imaginarias y la taberna de vermer y otras ficciones entre otros en el campo de la ciencia ficción son conocidas sus novelas averno y limbo y dentro de la novela histórica sueños y guerras del mariscal ese quiel y sus batallas y varias novelas cortas como una fiesta memorable paisaje con ángel caído el último solo de budi bolden y wall ha publicado numerosos ensayos algunos de los cuales se hallan en sus libros provincias de la palabra el espejo de la tinta mundo tórrido y caribe cultura y literatura en venezuela y un ensayo sobre filosofía moderna la utopía del logos su obra poética se encuentra reunida en los volúmenes balada del bohemio místico solarium y otros poemas los versos de la silla rota y hominem dos mil cien en dos mil diecinueve recibió el premio además nacional de literatura de venezuela por el conjunto de su obra gabriel jiménez semán con un aplauso y un abrazo bienvenido al festival mundial de poesía de venezuela bueno yo quiero manifestar buenas noches quiero manifestar mi alegría por la celebración de este extraordinario festival donde hemos compartido con tantos poetas de tantos países este un abrazo fraternal para todos los poetas que nos visitan de otros países esto ha sido una fiesta realmente y bueno y a mis colegas venezolanos que algunos de ellos tenía tiempo sin verles estoy muy contento de poder estar conversando todo el día compartiendo almuerzos visitando las comunidades donde nos han recibido nuestros compatriotas del pueblo que maravilla que maravilla poder hacer chiste conversar con esta libertad esto lo embarga uno realmente y después de tanto aislamiento de tanta pandemia y tanto solipsismo poder encontrarse otra vez en un festival presencial es como una liberación causa mucha alegría quiero felicitar todas las iniciativas que se están haciendo en pro del movimiento poético mundial de la casa de la escuela de poesía cuente con mi apoyo mi humilde apoyo en este sentido creo que todo está saliendo bien y felicitar por supuesto a los organizadores a los ministros esto es inusual que los ministros sean poetas como el ministro Rillañez poeta Jorge Rodríguez poeta bueno esto es una maravilla ministros poetas realmente es muy emocionante quiero también agradecer la invitación que me extendió el centro de estudios Simón Bolívar para disertar sobre este gran texto del libertador mi delirio sobre el chimparazo he asistido a varias exposiciones sobre este poema y la verdad que los resultados de descubrir al libertador poeta ha sido también otro de los grandes hallazgos que hemos realizado poetas ensayistas escritores bueno ha sido una verdadera fiesta quiero dedicar esta lectura a Ana María Oviedo Palomares que es como mi hermana a Federico Ruiz a Leonardo Ruiz Tirado a Mariana y a los únicos poetas que son más viejos que yo en este festival que son como unos hermanos mayores que son Gustavo Pereira Luis Alberto Crespo y William Osuna que creo que es un año mayor que yo bueno un abrazo para todos ustedes les voy a leer antiguos poemas no digo que viejos porque el que envejece es uno los poemas siguen jóvenes pero lo que son es antiguos no viejos Palabra del Bohemio Místico dando cabezazos en la tiniebla ebrio en la noche mareado por las sombras diviso mi morada al final de la calle me abro paso entre farolas mortecinas aceras y alcantarillas rotas vengo de los bares de los tugurios olvidados de las mesas solitarias donde siluetas de mujer atendieron mi sed hombres fugaces compartieron un trago y hablamos de lo absurdo del vivir del pasajero sentimiento de la vida que no acaba que va y vuelve como una resaca como una ola vuelta arena y arena vuelta sonido vuelta eco que se desdibuja en la playa al contacto de los minúsculos e irrepetibles granos de arena allá está mi alero allá mi morada donde arañas y moscas juguetonas me esperan para acompañar mis ojos esa es mi única meta mi ruina y mi caverna indispensable allí hurdo mis artimañas para dar mis paseos en las pesadillas de mañana con las rodillas dobladas veo con el rabillo del ojo el día sombrío reposo en mi viejo almadón roto que guarda mis sueños y desciendo a una fosa oscura con reyes y consejeros les ayudo a llevar sus tesoros al patio trasero allí juntos conversamos de nuestros temores del tiempo y nos arropamos con gemidos y suspiros ciegos mientras llego a mi borrosa meta y pasan por mi cabeza mis mujeres con sus cuerpos jóvenes y deliciosos y sus bellos rostros ojos luminosos labios carnosos y bocas de frutas con lenguas que se mueven como serpientes exquisitas y piernas abiertas como gajos en la madrugada temblorosa que me hicieron creerme eterno pero también hay un lamento familiar y un sueño donde niños van a la escuela y se hacen adultos y buscan y sufren por vivir sufren porque aman y descienden al depósito de su propia alma o se fugan en autos crepitantes por los desfiladeros de la noche se oyen viejas canciones boleros y baladas tangos entonados por seres melancólicos que comparten sus tragos en mesas donde se derrama el néctar de la existencia como un licor dulce y amargo y corre por las venas como un poema dicho al filo de la mañana por una mujer de ojos esmeraldino con tales sustos de espíritu prosigo este recorrido como la primera vez como si me hubiese bautizado una sombra recojo mi capa lúgubre y la echo sobre mi espalda y absorbo con mi boca un cigarro para calmar mi corazón helado un ladrón en la esquina roba mi último billete y más adelante una mujer me ofrece su sexo por ese billete mientras en el parque veo caer el rocío de las ramas y el canto de un pequeño pájaro parece ser el mejor regalo de la presencia de Dios Dios que llevo dentro y que se me revela y revela como un animal atolondrado que seca mis lágrimas en la mañana mitiga mi tos y me recomienda un camino para ir a ahogar mis culpas a negarlas de confesiones al pie de un árbol desde donde se ve una blanca nube en el cielo hundido en mi propio pecho repitiendo Padre Nuestro bajaré al río de los remordimientos para ir a dejar mis ropas empapadas de sudor y poder descansar desnudo sobre el cáter mientras Dios lame mi cuerpo con su lengua bendita y me deja solo en medio de la luz he llevado toda la noche esta alma bohemia he elevado dulces venenos y me he apoderado del pubis de una mujer que jugaba al billar y he dormido en sus tiernos senos luego he encendido mi curtida pipa de tabaco añejo en la mesa de los truanes para celebrar un día más entre los hombres la joven vertiginosa acaricia mi cabello con sus finos dedos y me dice no sabes cómo te amo mi bohemio místico y yo le creo esa bella mentira antes de emprender el viaje hacia la realidad hacia la alucinación cotidiana que devora mis días mi destino está lleno de sorpresas imposibles de diálogos absurdos con Dios de juegos crueles con los hombres escribo en mi cuaderno frases que sólo descifraré en el otro mundo adiós mundo adiós sueños adiós alucinaciones volveré por aquí algún día pronto podrán visitarme en la noche de las visiones aplausos aplausos vamos a a refrescarnos con una cervecita mi querida cerveza siempre sueño ir nadando en una gran cresta de cerveza desde un fondo mi arma en pleno oleaje y siento la espuma música plena en mis orejas pero no soy capaz de disparar estaría hiriéndome al despertar como el desesperado cuando la marea se levanta alzando las manos en la única súplica la de entenderse con los muertos o volar en pedazos el día menos pensado no he podido encontrar muerte más bella que la de suicidarme con cerveza el gran secreto del oro de copas atravesando la garganta como una saeta dulzura de ojos vacíos poesía de noche inmensos chorros de cerveza salen sin piedad de la tierra arrastrándome a rincones donde se pierde toda la vergüenza del mundo mujeres funerarias salen de los confines a besarnos a morder nuestros labios en camas apagadas donde destila el amor toda su gentil pornografía riendo con ganas de la vida como si regresando de nuevo a nuestra casa hubiésemos dejado herido el horizonte varias gaviotas muertas y un lejano sabor a cerveza que nunca nos humilla inspiración este es un poema en prosa inspiración llega a casa sin ser invitada no entra por la puerta se cuela por alguna endija y se instala al lado del mueble en el suelo viene de lejos y no puedo menos que ofrecerle un vaso de agua jugo o vino ella dice agua yo bebo vino y ella me mira con recelo ayer tarde en la azotea estuve esperándola pero no llegó yo miraba hacia las colinas la buscaba entre los picos y hasta soplé encima de varios objetos viejos tratando de encontrarla bajo el polvo la niebla me asusaba a la mente para otras cosas y ella no aparecía pero ahora está aquí a destiempo molestándome y arruinando mi único rato de esparcimiento real mi mujer y yo no podemos conversar no puedo dedicar tiempo suficiente a mis hijos me intercepta al paso cuando me dirijo a otro lugar de la casa no podré deshacerme de ella muy pronto para distraerla le propongo un diálogo tu inoportunidad me alarma te creía más elegante estoy cansada de buscarte me responde y ahora ni siquiera me dejas estar aquí quieres hacerme hablar pero te aseguro que estoy en verdaderas condiciones ah ya sé quieres hallarme cuando tú lo desees no te das cuenta soy la propia inspiración si me doy cuenta pero ahora estoy muy cansado está bien no te molestaré pero déjame estar aquí me responde de acuerdo y bosteza entre los cojines me da pena ver a la madre inspiración tan llena de hastío y con su aureola tan opaca y yo estoy tan mareado que me duermo al despertarme ya no está ahí se ha ido la inspiración se ha marchado salgo a la calle y miro hacia todos lados nada ni un signo de inspiración entonces regreso a casa entrando por la puerta secreta hoy estuve en mi barrio natal que San Agustín del Sur con los amigos y estaban esos músicos ahí con ese concierto concierto de percusión que maravilla ¿verdad? yo les les dije varios poemas míos ahí de pura música yo soy un músico frustrado yo canto canto solo cuando estoy ebrio solo la música solo ella nuestra madre la música es capaz de llevarme con pasaje de ida y vuelta a los mundos ignorados llega cualquier hora con su susurro a inflamarme las venas y a validar nuestras lágrimas en los atardeceres anónimos ella la música nos punza imprevisiblemente la espalda y después nos hace sonreír como si en ese instante descubriéramos el delicado temblor de la insondable flor del paraíso la espesa la liviana música que sale del cemento caliente del mediodía arrugado y de la tarde mediocre y cotidiana nos envuelve con sus sonidos y nos conduce a otros laberintos del vivir en la habitación donde nuestro dolor pasa directamente al gozo de ser entonces nuestras pestañas brillan con el triste olor de la felicidad porque ella la música la fiel pícara se deshace en los laberintos del cuarto y nos arropa con su sábana yo una vez hace muchos años escribí un poema para mi mamá y ella estaba muy entusiasmada y le escribí este poema y después ella me dice hijo ¿por qué me dedicó eso? las madres no existen van de un lado a otro y no hacen nada preciso pero bajo sus dedos todo ocurre nunca están completamente sentadas o de pie y cuando se acuestan nadie las ve las madres no existen solo aparecen o desaparecen ahora me toca ahora le den estos aparaticos pero como estos son unos viejos poemas ahora me toca ahora no nos editan en papel tenemos que acudir a esta bueno pero es divertido ¿no? vamos a esto fue cuando cumplí 70 años y todo el mundo me decía ya estás viejo chico ya estás viejo bueno ¿cómo se hace? hace tiempo que no lo veía amigo mío no lo reconocía ¿por dónde andaba usted? estaba dando un paseíto por una calle de la luna y en mis tiempos libres acepté la invitación del presidente de una estrella en la constelación de Antares para dar unas conferencias ya usted sabe andaba muy ocupado haciendo un recorrido por la vía láctea donde me estaban esperando para firmar un contrato con el gobernador de la luz me fue muy bien por allá cierto todo ello dio muy buenos dividendos al corazón mío que late desbocado de tanto amar y por ese error ha pagado bien caro sépala usted pero no importa yo no vine aquí a hablar de estas cosas yo vine aquí a entablar amistad con el tiempo teniendo el cuidado de no burlarme de la eternidad ¿se dan cuenta? ajá de la eternidad lo cual no me salva de la vejez amigo mío pero yo le puedo asegurar a usted que soy inocente ayer no más me desplazaba yo silbando por el bulevar viendo las piernas de las muchachas apenas ayer yo iba muy horondo a tantas fiestas a girar como un trompo de puro contento me daba clavados en la piscina pública abriendo bien la boca para tragarme todo el aire del valle mis carcajadas tronaban por la avenida mientras miraba los árboles a los lados hablando entre ellos y a las casitas saludándose unas a otras como si fueran personas que tenían tiempo sin verse ayer no más me iba de juerga con los amigos a hacer fogatas en el río y a preparar carne en leña y a beber cervezas espumosas para lebrestar el corazón parece que fue ayer se llamaba aquel bolero te acuerdas mi amor cuando yo te lo cantaba mientras se templaban las cuerdas de la guitarra para entonces el ayer no existía solo existía la infancia y las ternuras de la madre las suaves tetas de la abuela y los caramelos del tío los remolinos de aire que se hacían en los solares las músicas ardientes que salían de la rocola los juramentos ingenuos en el altar de la iglesia las correrías de los patios donde los dominós y las barajas componían una fiesta aparte y en la plaza del pueblo los ajedrecistas emitían suspiros parecidos a los de los genios ¿cómo me va a decir viejo amigo mío si ayer no más yo me iba al cine con mi novia a ver películas de rock and roll o a jugar billar en las mesas de los inocentes bribones y todo ello me ha conducido por estos rincones donde la más pura y loca felicidad nos hablaba con ese raro lenguaje que me incita a hacer tantas cosas imposibles tantas cosas que fueron naciendo en el seno de las estrellas en el trémolo de la ternura ayer no más yo hacía cabriolas en los parques y rodaba sobre mis patines por las calles pavimentadas para estrenar nuevos dientes nuevos chichones nuevas sonrisas encaramadas unas sobre las otras mire usted amigo mío yo le juro que yo podía ver a través de la montaña y descubría ríos por detrás y pájaros los humitos salían de lado y lado de los senderos me guiaban por caminos de esplendor si mis piernas se curvan o mis huesos crujen o mis manos duelen yo no puedo quedarme quieto quiero vivir deseo beberme ese cielo y comerme esa nube quiero casarme con esa flor o ser hermano de ese río te juro por Dios Santo que yo no tengo la culpa de estos años agolpados de repente porque yo ayer me montaba en los árboles a coger mango agarrar iguanas o me metía en las cuevas de los gatos o en los escondites de los perros para jugar con ellos para brincar saltar gritar de alegría te lo juro por Dios y por la Virgen Santísima que yo ayer iba de casa en casa y le decía a los vecinos buenos días señor buenos días señora señores de la tristeza alegrense que aquí estoy yo pónganse felices porque aquí vengo con una botella de ron a prender la fiesta pase adelante poeta que la poesía no tiene edad la poesía es más joven que un arpa eólica a la poesía le queda mucho tiempo por vivir pues ella se bebe el agua mágica de los lagos y se atraganta de peces alegres que saltan en las crestas de los ríos como si tuvieran alas yo le juro a usted por lo más sagrado que solamente soy culpable de haber vivido pero si me si me pueden acusar de haber existido en el tuétano de la alegría me enamoré de una mujer que se multiplicó en varias una mujer con muchas caras y distintos modos de vivir una mujer rubia de piel oscura y cabello rojo y un ojo verde y otro azul y la piel de los pies distinta a la de las piernas me enamoré de una mujer que en la mañana estaba triste y en la tarde alegre y por la noche sollozaba y cantaba una mujer que me complicó dulcemente la vida ¿qué se le va a hacer? ya no es posible cambiar el rumbo del destino el azar domina nuestras vidas así como así y no hay remedio ¿cuántos años cumple poeta? ¿es usted feliz? olvidé cuántos años cumplo pero tengo la edad del universo me han pasado tantas cosas tristes que todas ellas al acumularse se han vuelto una inmensa alegría y quizá algún día esa alegría pueda volverse una migaja de felicidad me duele la nuca por este lado y la espalda por la parte izquierda ya no me acuerdo un dolorcito por aquí y otro por allá pero yo le juro señor que no estoy viejo este voy a ver si bueno ya para cerrar leo el otro poemita por aquí yo quería leerles uno de esta fue la época que me dio por escribir poemas muy extensos entonces eso este este hombre Cristo este hombre llamado el Cristo me ha donado su imagen desde que yo era niño ha instalado su bondad en medio de mis ojos me ha soplado sus palabras al oído palabras tan delicadas como esos murmullos de algunos pétalos en tardes solas este hombre Cristo me ha dado de beber un agua fresca que calma mis agobios e ilumina a veces mi tiniebla va con su túnica de pastor de cabras a ver las nubes de este desierto se queda mirando el horizonte hasta sacarle centellas este hombre llamado Jesús me ha mirado desde el fondo de su capucha oscura con esos ojos que descifran tinieblas ellos me han dejado un poco mareado también sin embargo me han regalado una esperanza este hombre Jesús llamado el Cristo ha venido a pasear esta tarde por la tierra de mi alma esa alma mía que a veces es como una playa donde él dejó un día sus sandalias olvidadas yo corrí a devolvérselas y él me hizo una seña para que le dejara dibujar unas palabras en la arena palabras que después de las olas espumeantes borraron y él contempló con alegría como eran depositadas en el cielo este hombre Jesús tiene buenos modales y un burrito que le sigue a todas partes un burro de pelambre gris amigo de un pequeño pájaro juguetón que se pone a cantar sin permiso de nadie a la felicidad el sol tuesta el rostro de Jesús la brisa saluda a sus jóvenes oídos que buscan palabras en las piedras este hombre me ha llenado de palabras dichas frente al mar en esta tarde minada por un salíter que come costras de barco esas palabras como pequeñas gotas de agua se sostienen en las nervaduras de las palmeras revelan mundos allá adentro mundos que se abren como constelaciones cariñosas estaba yo en medio de un letargo aquella tarde en que él vino de lejos a invitarme una soda en la pulpería del pueblo para pasar luego a tocar mi corazón como a la espina de una flor se adentró en él y yo le dije pase pase señor Jesús pase usted adelante y él lo hizo con una pequeña reverencia aceptó y se sentó en la más flaca de mi silla dio un largo suspiro como agradeciéndome aquel trago de agua me hizo una seña de acercarme colocó su mano en mi cabeza y me dijo hijo mío te bendigo tienes una magia solitaria en esa cabeza tuya no la desperdicies hijo mío en cosas tontas luego me dijo un beso en el pelo y desapareció de mi casa sin darme tiempo a despedirme bueno voy a leerles ya para terminar un poema aquí al azar no sé cuál podría ser canción del sedentario me quedo aquí no dejo que me lleven ni me impulsen a irme a ninguna parte no me tientan los barcos ni los vuelos no quiero ver más el mundo se ha reducido para mí a ese fruto rojo que pronto morderé desde aquí veo mejor el día y la noche veo como marcha la tempestad humana sufrí del ansia de un puerto soñé con la imagen de la bahía azulada pero sólo era la infancia recuperada solamente deseo estar aquí y ser mi propio sedante para el futuro que mi desposesión me posea que mi pasado me aplaste que mi presente me redima que mi soledad me devore que el instante que transcurre me nutra para quedarme mi destino es renacer en este sitio gracias gracias Gabriel Jiménez por participar en el Festival Mundial de Poesía y agradecemos así a esta segunda a este segundo equipo grupo que ha estado en este Festival Mundial de Poesía en esta gala Oscar Gutiérrez de Bolivia a Roger Herrera de Venezuela a Alex Pausides de Cuba y a Gabriel Jiménez de Venezuela no nos queda más que agradecerles a todos ustedes por estar en el Teatro Bolívar esta noche una vez más saludamos a Enrique Hernández de Jesús que está por aquí y también y una vez más nos alegra inmensamente María León está con nosotros en otro recital bienvenida bienvenidas y bienvenidos todos los compañeros y poetas que están acá en este Teatro Bolívar ustedes siguen las transmisiones noche a noche a través de Festival Mundial de Poesía de BZLA.com también recuerden que mañana hay un día más de actividades y estaremos acá desde el Teatro Bolívar les anticipo Juan Calzadilla Antonio Trujillo Wien Alfaro del Salvador Aydara Diadi de República de Mali Gonzalo Fragui de Mérida Fernando Linero de Colombia Lorena Zapata de Colombia José Canache de La Rosa de Caracas Leonardo Ruiz también y José Javier Sánchez de Caracas esto será la gala nocturna el día de mañana en el Teatro Bolívar gracias a todas y todo por estar con nosotros en este décimo sexto mundial o festival mundial de poesía de Venezuela muy buenas noches soy el padre de los signos la madre fue la eternidad los límites del imperio los señala el infinito no hay sepulcro para mí porque soy más poderoso que la muerte miro lo pasado miro lo futuro y por mi mano pasa lo presente ¿por qué te empaneces niño? viejo hombre o héroe ¿crees que es algo vuestro universo? ¿imagináis que habéis visto la santa verdad? todo es menos que un punto a la presencia de lo infinito que es mi hermano del 13 al 20 de octubre decimosecto festival mundial de poesía de Venezuela bicentenario de mi delirio sobre el chimborazo homenaje a Ana María Oviedo Palomares que se va a tener un gran efecto que se va a hacer